Música No digo que tengo Pero no me falta Vivo muy tranquilo Todo lo que tengo yo Con mucho esfuerzo Lo he logrado Y sigo avanzando Música Vueltas da la vida Un día estás abajo Y otro estás arriba Yo sigo adelante Trabajando duro Pa' que no le falte Nada a la familia Música Me decían mil cosas Que nunca podría Que yo no era nadie Lo que son las cosas Nada es para siempre Y vueltas dio la vida Que hoy me piden jale Música El trabajo es duro Y es que en esta vida Nada es regalado Y a Dios le agradezco Cuando veo a mis hijos Yo sonriendo Y comiéndose un taco Música Y vueltas da la vida En dos palinos rosas Y su estilo norteño Música ¿Todo bien? Música De quien se te arrima Música Música El principio Siempre será igual Al fin Lo que empieza Acaba Sin nada Llegamos Sin nada Nos vamos Disfrute en su vida Y un día Se termina Música No digo que tengo Pero no me falta Vivo muy tranquilo Todo lo que tengo Yo con mucho esfuerzo Lo he logrado Y sigo avanzando Música Vueltas da la vida Un día estás abajo Y otro estás arriba Yo sigo adelante Trabajando duro Pa' que no le falte Nada a la familia Música Todo Bien Música